Si usted tiene manchas, cicatrices o arrugas y quiere atenuarlas o eliminarlas, existe un novedoso tratamiento. Mi nombre es Giselle Cuenca, les saludo de eterna juventud y hoy estaremos hablando sobre el láser CO2 fraccionado. El láser CO2 es un láser ablativo que se encarga precisamente de la vaporización de los tejidos. Es el mejor tratamiento considerado en los últimos tiempos para las arrugas, las cicatrices, el envejecimiento, las manchas, el rejuvenecimiento vaginal. Es un tratamiento que se encarga precisamente de eliminar la primera capa más superficial de la piel para hacer que así se active el nuevo colágeno. El tratamiento consiste en realizar micro quemaduras no invasivas en la piel, en forma de mosaicos. Esto va a hacer que hayan partes dañadas y partes no dañadas. La parte no dañada precisamente lo que va a hacer es que va a acelerar la cicatrización de la piel y es donde va a comenzar a formarse las nuevas cadenas de colágeno. Es un tratamiento no invasivo. Consiste en hacer una pequeña quemadura de la piel, una micro quemadura no invasiva, como ya les expliqué, que precisamente lo que nos va a dejar es una piel enrojecida que con el paso de los días, dos o tres días, va a hacer que el paciente comience a descamarse, es decir, va a ir soltando la capa más externa de la piel. Esto va a hacer que vaya quedando una piel nueva, más suave, más tersa, sin imperfecciones y mucho más luminosa. También es muy utilizada en casos de rosácea, de acné activa, de secuelas por acné y también muy útil para el rejuvenecimiento vaginal. Es un tratamiento que no demora más de 40 minutos. Consiste en aplicar una crema anestésica al paciente unos 15-20 minutos, luego retiramos esta crema y pasamos al procedimiento. Vamos haciendo las micro quemaduras en todo el rostro y esto nos demora más de unos 15 minutos. Cuando terminamos, ponemos una crema regeneradora al paciente y el paciente debe de seguir todas las indicaciones que vamos a orientarle en su consulta. Debe de tener tratamientos con cremas antibióticas, con cremas regenerativas para ayudar precisamente al proceso de regeneración de la piel. El paciente a partir del tercer o cuarto día va a comenzar a soltar la primera capita de la piel, es decir, va a sentir que se va a descamar y eso es algo normal. Eso va a comenzar a partir del tercer o cuarto día y de ahí el paciente tiene un mes para llegar a la total regeneración de su piel. Inmediatamente del paciente comenzar a botar la primera capita de la piel va a ver su mejoría. Pero va a ver el 100% del resultado del tratamiento precisamente al mes determinado su tratamiento. El tratamiento debe ser entre tres y cuatro secciones, una cada mes porque es el tiempo de regeneración de la piel. Cuando el paciente termina un mes después de este tratamiento es que va a ver su 100% de resultado. Bueno amigos, si desea alguno de nuestros tratamientos o le quedó alguna duda puede llamarnos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y también puede asistir a nuestra nueva sede donde tenemos nuevas aparatologías de última generación. Calle